Se cuenta de que al golpear no servía de nada, comenzó desesperadamente a dar patadas y cabezazos en la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa niña con los cabellos de color turquesa y el rostro blanco como una imagen de cera, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, la cual, sin mover la más mínima parte de sus labios, dijo con una vocecita que parecía venir del otro mundo, no hay nadie en esta casa, todos han muerto, ábreme al menos tú, gritó Pinocho, llorando implorantemente, también yo estoy muerta, ¿muerta? ¿y entonces qué es lo que haces en esa ventana? Estoy esperando el féretro, el féretro que me ha de llevar, apenas dijo eso la niña desapareció y la ventana se cerró sin hacer ruido, oh hermosa niña de los cabellos turquesas, gritaba Pinocho, ábreme por caridad, ten compasión de un pobre muchacho perseguido por los asesinos, pero no pudo terminar la palabra, porque se sintió agarrar fuertemente por el cuello y oyó los ya conocidos bozarrones que gruñían amenazadoramente, ahora ya no te escaparás, maldito muñeco, el muñeco viendo cercana la muerte se sintió acometido por un temblor tan grande que hacía sonar las junturas de sus piernas de madera y los cuatro sequis que tenía escondidos debajo de la lengua, y bien le preguntaron los asesinos, ¿quieres abrir la boca, sí o no? ¡Ah! no respondes, espera que esta vez te la haremos abrir nosotros! Pinocho de Carlos Coyobi ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal para que le digan, soy Malik240586, una semana más, un vídeo más, y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, hoy toca que hablemos de esta desgracia con patas, y sí, voy a utilizar la analogía de Pascu y Rodri de Destripando la Historia, porque no puede haber otra frase que caracterice a Pinocho, o las aventuras de Pinocho de Carlos Coyobi, que es una desgracia con patas. Las versiones que hemos visto de Guillermo del Toro y las versiones que hemos visto de Disney se quedan cortas a comparación de esta obra con tintes macabros y espeluznantes, porque sí, siento que hay momentos que romantizan bastante las dos versiones que conocemos, la de Disney y la de Guillermo del Toro, porque aquí, como pudimos apreciar en la lectura que hice al principio de este video, Carlos no deja nada a la imaginación y muestra lo cruel de una sociedad, muestra la oscuridad de la vida y lo difícil que es crecer. Para que los niños y los jóvenes que lean este libro, en aquella época en la cual fue escrito, entiendan que portarse mal no los va a llevar a ningún lado, y que las consecuencias de sus actos, que las consecuencias de los malos caminos, los van a llevar inclusive hasta la muerte. Voy a dividir este libro en tres momentos y el motivo de por qué te lo quiero recomendar. En un principio porque vamos a ver toda esta etapa de Pinocho desde su nacimiento y su crecimiento y que es detestable, o sea, realmente es un niño malcriado, perdóname la expresión que voy a usar, pero es un hijo de fruta, o sea, quieres que se lo lleve la nahuala, ¿ok? Porque en verdad te cae gordo, no lo soportas. Inclusive, voy a dar pequeños spoilers, no, voy a darles pequeñas cosas que hace Pinocho para que ustedes se adentren a este libro. El hecho de que le aviente un martillo a su conciencia, al Pepe Grillo, y lo mate, hasta ahí se los dejo. De que le esté dando de patadas a su progenitor. De que haya escenas de encarcelamiento. Todo esto se desarrolla en la primera parte de la novela. Después, como que ya viene la recapacitación de Pinocho y que quiere ser un niño bueno y que quiere ir a la escuela a estudiar y se deja influenciar por sus compañeros de clase, como muchos adolescentes hoy en día que se dejan llevar por la novia, por el novio, por los colegas que terminan induciéndose a drogas, a alcohol y a mil cosas que saben que son perjudiciales, no solamente para su vida, sino para su familia. Y esto es otro de los elementos que quiero recomendar de las aventuras de Pinocho de Carlo Coyodi. No solamente te afectas a ti, afecta a toda tu familia y en este caso a su hada madrina. Y por último, la etapa tres, en donde todas sus desgracias van a continuar porque se va a transformar en un burro. Un burro con orejas y con cola que va a recibir el maltrato de las personas. El maltrato de que casi lo dejan cojo. Vamos a ver muertes en esta obra. No muertes de adultos, muertes de niños por andarse yendo a un mundo de los juguetes hasta ser devorado por una bestia marítima que es un tiburón gigante, no una ballena, es un tiburón. Y todo esto lo vamos a encontrar en esta pequeña obra de 230 páginas. Una historia en donde sí, vas a detestar a Pinocho, vas a entender los mensajes de tienes que seguir los consejos de tus mayores, entiende a las personas que ya han vivido más que tú que te dicen las cosas por tu bien, de no ser malcriados, de estudiar el valor del trabajo. Porque vamos a ver una etapa donde inclusive Pinocho se convierte en un vagabundo. Y tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo? Otra cosa, ¿por qué hice el cambio de escenario? Porque en mi cuarto es imposible grabar ahorita. Allá afuera está todo el show de vendimia de menú, un ave de mayoria por Navidad y Reyes Magos y no se puede grabar. Pero bueno, me pasaron las desgracias y calamidades de Pinocho. ¿Por qué sí? ¿Por qué digo que es una desgracia con patras? Porque cada capítulo le pasa algo a Pinocho y le pasa por no seguir las indicaciones de su papá y de su hada madrina. ¿Vale? Ahora sí, ¿de qué va las aventuras de Pinocho? Pues resulta ser que un hombre encuentra a un pedazo de madera que habla, que grita de dolor y le dice ¡Ah, se lo voy a dar a Gepetto! Un hombre que decide hacerse un muñeco y éste le da una patada a su progenitor, a Gepetto, y huye. Y entonces, a éste lo encierran en la cárcel. Por un accidente que tuvo, se le queman las piernas y se está muriendo de hambre hasta que regresa Gepetto a su casa y le dice que se va a portar bien. Para esto, decide comprarle un libro de texto, un abecedario y Pinocho lo vende para ver un show de marionetas. Este show de marionetas lo va a llevar a cometer un mínimo desgracias donde lo va a acarrear a un camino de ladrones donde se va a encontrar a una zorra y a un gato que lo van a llevar a que plante monedas de oro en la tierra. Obviamente, es una excusa tonta, una ilusión mágica que el ingenuo de Pinocho cree que es verdad y va a terminar ahorcado en un árbol. De ahí, el hada madrina de cabellos turquesas le da una oportunidad y empieza a reivindicarse pero conoce a las malas compañías de sus compañeros y lo llevan a cometer mucha violencia escolar e inclusive llevarlo a un mundo de juguetes donde se va a convertir en un burro y ahí tiene que aprender el valor del trabajo hasta que vuelva a encontrarse a su padre en el estómago de una bestia marina. En cierta forma todo esto es Pinocho y no les estoy dando el gran spoiler, no les estoy contando la gran historia porque tienen que leerlo, tienen que adentrarse a las páginas y ver todos estos tintes macabros que tiene Pinocho, todas las desgracias que pasó para que se diera cuenta que tiene que ser bueno seguir los consejos y el buen entendimiento de los adultos, el valor de trabajo, el valor de no decir mentiras, el valor de entender que todas las cosas que haga van a tener sus consecuencias a favor y en contra de él para convertirse justamente en su sueño más anhelado que ser un niño de verdad. Pinocho es una obra muy tétrica, es una obra que llega a un punto de detestable porque tú quieres ya haber muerto a este muñeco de madera pero te das cuenta que existe una empatía con él porque todos hemos sido Pinocho una vez en nuestra vida, hemos caído en los excesos, hemos peleado con nuestros padres, hemos querido salir huyendo de casa y decir haya lo que venga, haya lo que pase, hemos estado en un proceso de vagabondeo, de éxtasis emocional de recapacitación de qué estoy haciendo con mi vida y todo esto lo muestra Carlo Coyodi que aunque tiene muchas referencias la versión de Disney y la versión de Guillermo del Toro también tienes que darle una oportunidad a esta obra y darte otra visión compleja porque también hay una gran crítica a la religión católica aquí, el tema de el mundo de los muertos, el suicidio, el crimen están bien planteados en esta obra y pues cuatro estrellas en Goodreads un nueve de calificación ¿por qué le bajé una estrella? porque hay momentos en que si se puede volver un poquito densa la obra porque pues es un clásico a veces el vocabulario era otro las circunstancias eran otras y porque en un principio sí, terminé odiando a Pinocho lo quería ya, ya, por favor quémelo en la hoguera por favor porque no, les aseguro van a terminar odiando a Pinocho terminé detestando el personaje en toda la novela lo terminé detestando me cayó me cayó gordísimo pero era el objetivo de Carlo Coyodi entender cómo es un niño malcriado el querer golpear a un niño que no sigue las reglas y se los digo yo como docente hay momentos de que digo que hay unos niños que digo recapacita hijo vas por mal camino y ese es el objetivo de Carlo Coyodi que termines odiando a Pinocho detestándolo y ver cómo va evolucionando para convertirse en un niño de verdad y un niño bueno vale esa es la recomendación del día de hoy Pinocho yo tengo la edición de Editorial Planeta que es en su colección austral de los clásicos vean qué bonita está y la letra pues es bastante mediana y los capítulos son con número y con una pequeña sinopsis o semblanza de lo que va a pasar en el capítulo y algo que le tengo que también aplaudir a Carlo que cada capítulo tiene cinco páginas a lo mucho seis son capítulos muy cortos que eso te van a ayudar a no soltar el libro y decir si lo acabo rápido vale cuídense se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de Para Que Leer hasta la próxima y adiós y felices fiestas los veo en el bujol navideño para ver qué librito nos trajo Santa cuídense chaito bye bye chau